¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Vamos a aprender a conectar nuestro dispositivo Apple mediante Wi-Fi a Xcode para así poder instalar nuestras aplicaciones de forma remota y probarlas de una forma más real que con el simulador. Así que ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. He creado un proyecto muy simple en SwiftUI que tiene una imagen y una etiqueta que dice Hola Hackermen. Sabes que para probar nuestra app en el simulador es tan fácil como seleccionar uno del listado y pulsar Play. De esta forma la visualizaremos en nuestro simulador. Si estamos trabajando en SwiftUI como es nuestro caso también tendremos una opción que se llama Live Preview, pudiendo ejecutar por separado cada una de las vistas pulsando el Play de Live Preview. Pero ¿cómo conectamos nuestro dispositivo físico? Es muy fácil. La primera vez lo tendremos que hacer mediante cable. Si conecto por ejemplo por primera vez mi iPhone y selecciono que quiero confiar en el dispositivo al que está conectado, veremos que desde Xcode ahora tendremos la posibilidad de seleccionar mi dispositivo físico, en este caso un iPhone X. Esperamos a que la primera vez Xcode cargue todos los ficheros que son necesarios para realizar esta instalación en dispositivo físico y pulsamos Play. Así instalaremos mediante cable nuestra aplicación creada con Xcode. Pero ¿y si lo queremos hacer mediante wifi para no tener que volver a usar el cable? Será muy fácil, nos iremos a Windows y a Devices and Simulators. Y a la pestaña de dispositivos seleccionaremos nuestro iPhone físico activando la opción Connect vía Network. Hecho esto cerraremos esta ventana y si nosotros desconectamos nuestro dispositivo físico siempre que nos encontremos bajo la misma wifi aparecerá este símbolo de conexión remota, pudiendo ahora pulsar Play en Xcode e instalarse de forma remota en nuestro dispositivo físico utilizando únicamente la wifi, como acaba de suceder. Ya por último si tienes la capacidad de ejecutar tu app en Xcode en un dispositivo físico, si estás trabajando con SwiftUI, la Live Preview también la podrás hacer en este. Cuando tienes ejecutada la Live Preview únicamente tendrás que seleccionar la opción Preview on Device y de esta forma también visualizaremos la View directamente en el iPhone. Y por supuesto siguiendo conectados de forma remota. Espero que te haya resultado muy útil este tutorial rápido y así puedas trabajar con Xcode y probar apps de una forma más eficiente. Si no quieres perderte nuevos vídeos sobre desarrollo de app no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en redes como arroba MoureDev, en Twitter, en Instagram y en Twitch. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra Hackermen!